Ya estamos en la cocina de giros y el día de hoy les traemos a un chef internacional, nos acompaña de la ciudad de Uruapan, del Instituto de Gastronomía Chef, es Ricardo Saldívar, quien nos va a preparar una deliciosa, no una, sino varias deliciosas recetas. Estamos hablando de los tacos de pescado con guacamole y una mayonesa con chipotle realmente increíble. Bienvenido Ricardo, que placer recibirte. Bienvenido contigo y la verdad que hoy vamos a tener un platillo para iniciar con mucha, mucha proteína esta semana. Vamos a tener la oportunidad de tener pues un pescado, un pescado basa, hoy que estamos de, algunos ya regresamos a la escuela, ya se terminaron las vacaciones, pero estamos todavía con mariscos, todavía con pescado. Estamos en la última rachita de los mariscos aprovechando también estas recetas tan frescas, que van bien todos los días, oye, preséntame los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos con los ingredientes, primero lo que vamos a utilizar es pescado basa, que puede ser el pescado que usted quiera, tilapia, blanco, el que usted quiera, salmón, atún, el que usted quiera. Nosotros traemos basa en esta ocasión, vamos a utilizar limón, cebolla, chile, jitomate, aguacate, tortilla, vamos a necesitar col, col blanca, col morada, mayonesa, chile, chipotle, ajón, jolí, aceite de oliva y obviamente nuestro ingrediente estrella que es el aguacate, 100% uruapense. ¡Qué rico! Y además justo me platicaba Ricardo que todos los productos que utilizan son 100% orgánicos, cosechados en huertos orgánicos y también, bueno, buscando cuidar la salud de todas las personas allá en casita, es importante saber elegir lo que llevamos a casa y lo que le damos a nuestra familia. En el caso de estas recetas, me gustaría que me platiques un poquito, por favor, de esta tradicional mayonesa de chipotle y también el otro preparado que tienes de sorpresa para el público. Con todo gusto, sí, como tú lo acabas de comentar, es bien importante hoy respetar la biodiversidad del planeta y estamos hablando de saber de dónde viene el producto, el origen del producto. Entonces, aquí les voy a platicar, pues aquí lo que tenemos es obviamente ya medio preparada mi mayonesa, ya saben, lo hacemos con yema de huevo, aceite de oliva y le vamos a poner un poquito del toque de la casa, que es cilantro, un poquitito de pimienta blanca, pimienta negra, le vamos a poner un poquito de queso azul, le puse un poquitito de queso azul y un chipotle. Y lo único que tienen que hacer es ponerlo todo, lo ponemos todo. Claro. Y van a ver cómo no tarda nada, nada en estarlo. O sea, es una mayonesa que podemos hacer de manera natural en casa para evitar los conservadores y esto lo puedes preparar al momento, cómo lo platica nuestro chef con productos 100% orgánicos de Ulloapan para el mundo. Y de verdad que se me hace una receta increíble, siempre nos sorprende, Ricardo. Es algo muy, muy rápido y lo que tenemos que hacer es ser muy prácticos con las amas de casa. Mira, un olorcito para que llegue nada más. Ahora vamos a hablar del humus, del humus de aguacate. Fíjense que vamos a hacer un humus de aguacate y obviamente que lo que tenemos es aguacate. Aguacate. Pero tenemos también nuez de la India, tenemos ajonjolí. Ok. Le vamos a poner otra cucharadita de ajonjolí. ¿Cuántas cucharadas le pusimos? Dos cucharadas para esta porción y obviamente que esta porción nos va a alcanzar para cuatro tacos. Qué rico, oye. Cuatro tacos. Ya que si queremos hacer más taquitos, bueno, podemos duplicar la cantidad de ingredientes. Sí, claro. Que aparecieron hace un momento en pantalla y que en un momento las vamos a poner para que usted allá en casita tome screenshot o tome nota de qué es lo que se va a necesitar. Y ahora vamos a preparar este rico humus de aguacate. Ahí está moliendo. ¿Tiene que quedar bien molido? Bien molidito. No importa si nos queda un poquito pastoso, es sumamente importante que a la hora que probamos nuestro humus, que tengamos bien claro que si le queda un poquito pasmoso, póngale un poquito más de aceite. Aceitito de oliva para que empiece a dar esa textura deseada. Ya esa depende del gusto de cada persona. Así es. Ok. Y este humus lo que va a hacer es, va a ser nuestra cama del taco. Ajá. Este taco obviamente fue creado en Baja California, pero nosotros vamos a hacer la versión michoacana, la versión de nosotros. Ahí estamos viendo que ya la licuadora empieza a agarrar como la textura y esto es maravilloso. Porque yo creo, Ricardo, que en la cocina debemos de atrevernos a experimentar. Tú lo acabas de decir, hay que ir modificando las recetas a tu gusto, a tu sazón. Sí, vamos poniéndole el toque de casa. Cuando me dicen, cocina con el corazón, vivir con la filosofía de bueno, justo y limpio. Que tenga libertad en cualquier producto químico, que paguemos lo justo porque la mayoría de lo que estamos comprando son productos orgánicos. Y me dicen, lo orgánico sale caro, sale más caro tener cáncer. Entonces, invierte en tu cuerpo y no solamente tenemos que comer, sino tenemos que alimentarnos y nutrirnos de cosas saludables. Bueno, pues, si te das cuenta, tanto la mayonesa como el hummus, no tardamos nada. Ya están casi listos. Que nos queden trocitos de nuestra nuez, ¿para qué? Para que tenga un sabor crocante cuando estemos comiendo nuestro taco. Ok. Oye, Ricardo, yo tengo una duda porque están a punto de romper, están tratando de romper un nuevo récord Guinness. Cuéntame rápidamente. Bueno, pues, esto lo vamos a hacer con la universidad. Obviamente que más adelante van a tener un poquito más de información. Pero nosotros vamos a tener un simulacro en la universidad donde vamos a participar más o menos con unos 500 alumnos, donde vamos a ver la temática, la higiene, la metodología de cómo preparar un guacamole. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Aprender a preparar la comida con el corazón. Bueno, vamos a ponerle pausa a la cocina. Y de verdad que esta receta está realmente increíble. Vamos a seguir cocinando con el corazón de la mano de Ricardo Saldívar, que el día de hoy nos acompaña. Mira, estamos viendo que el aceite ya está caliente. En unos momentitos más vamos a empezar a freír nuestro pescado para poder preparar esta deliciosa receta. Si se te pasó algún dato, vamos a girar los ingredientes enseguida. Gracias, Ricardo. En un momento regresamos. Gente bonita, pues ya estamos en la cocina de giros. De verdad, Ricardo, estoy súper contenta porque ya estamos en esta segunda parte de tu receta. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Ahorita lo que vamos a hacer es, primero, todos los secos que están en la receta, que es harina, paprika, cebolla, polvo, ajo, todo lo vamos a revolver. Luego le vamos a poner líquido y vamos a hacer nuestra masa. Y esto es una preparación tempura. ¡Guau! Y cuéntanos, ¿ese líquido qué es? En este caso vas a poder utilizar varios para diferentes. Si es para adultos, puedes utilizar cerveza, puedes utilizar cualquier destilado. Si es para niños, puedes utilizar caldo de pollo, puedes utilizar agua mineral. Entonces, aquí va a depender para quien lo hace. En este caso, como estamos puros adultos, le vamos a poner el toque de la casa. ¡Ah, guau! Me parece perfecto. Oye, pero qué buena onda, ¿no? Qué buena onda que sean diferentes cosas a las que las puedas cambiar y que no va a repercutir justamente en la receta. Al contrario, vas a ver algo diferente, pero rico. Hay que darle el toque y lo más importante es consentir a los que más queremos, que son las familias de la casa. Ahora lo que vamos a hacer, tenemos harina sin nada de preparación y le vamos a poner el pescado. Aquí es bien importante primero que lo pases por harina. Después de que lo pases por harina, entonces es como un esfoliante. Pensemos nosotros que es un protector. Es nuestra proteína, le ponemos tantita harina para que lo proteja y luego lo vamos a poner en el tempura. ¡Guau! El tempura, después de que ya está bañado totalmente en el tempura, lo vamos a poner en el aceite. Pero tú me dirás... Sí, justamente esa era mi pregunta. ¿Cómo sé que el aceite ya está en la temperatura ideal? Porque recordemos que cuando el aceite está frío, cuando le muerdes, pues justamente te da como esa sensación de aceite, de grasa, ¿no? Y también cuando está como muy arriba, se quema. Se quema el preparado y pues así ya nos sabe rico, señora bonita. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la temperatura ideal del aceite? ¡Qué excelente pregunta! Miren, es bien importante que cuando nosotros vayamos a checar nuestra... Temperatura del aceite, si no contamos con un termómetro, entonces agarramos un pedacito de cebolla y se lo ponemos al aceite. Lo que va a hacer es que va a empezar a flotar luego la cebolla y eso nos indica... ¡Qué excelente! Eso va a flotar y eso nos indica que ya la temperatura correcta. Ya está listo. Que ya está listo el aceitito y ya podemos poner nuestro pescadito sabroso. Ponemos eso, ponemos el pescado y aquí lo que vamos a ir viendo es que solito se va a ir separando. Bueno, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Recuerdan, esto si eres niño no lo puedes hacer sin la supervisión de un adulto. ¿Por qué? Porque estamos manejando aceite. Hay que tener mucho, mucho cuidado. ¡Oye, qué rico! Se están separando solitos. ¡Solitos se separan! O sea, no se pegaron nada. Nada, nada. No se pegan. Y miren, como estos, como ya los tenía, ahora lo que voy a hacer es ponerlos para que todos estén crocantes. ¡Ay, qué rico! Es sumamente importante que cuando estés haciendo pescado en témpora, que lo hagas y al momento montes. ¿Para qué? Para que la textura crocante quede en paladar boca. Y entonces esa sensación de crocanteza en la boca es algo maravilloso. ¡Ay, Chef! Ya no me diga porque ya se me está haciendo agua la boca. Ya se me está haciendo agua la boca y todavía nos falta un pedacito más de receta, ¿verdad? Sí, todavía vamos a hablar un poquito más de lo que es el pico de gallo, salsa de conejo, salsa mexicana. Que en este caso nosotros lo que hicimos con el chile serrano lo desvenamos. Desvenamos. ¿Para qué? Para que tenga ese toque de picor, pero que no pique. ¡Wow! Y todas las venas y las semillitas que le quitamos se las vamos a poner a nuestro guacamole. Porque el guacamole sí debe de picar. El guacamole sí tiene que picar. ¡Qué rico! Debe de tener ese sabor picoso que nos acompaña y es el umami cuando decimos queremos un poco más. Sí, queremos un poco más. Es que sí es cierto cuando nos... Bueno, a mí me encanta el picante, pero cuando le ponemos justamente el picante a la comida, como que hay otra tortillita. ¡Ay, es que sabe bien sabroso! ¡Ay, no! Hay que tener también cuidado con eso. Y luego con este pescadito que se ve sabrosísimo. ¡Mmm, no! Yo de aquí no me voy a quitar. Yo de aquí no me voy a quitar. Fíjate que ya que está cocinado, Lolo cambia el color y se pone café o un poquito brown. ¡Ajá! Entonces hay que retirarlo y lo vamos a poner en una coladera primero para quitar el exceso. Lo acabas de comentar al inicio tú. Si nosotros ponemos alguna fritura y el aceite está frío, lo único que vamos a hacer es que vamos a bañar el producto de aceite. Entonces cuando tú lo muerdas, lo primero que va a salir es grasa. En este caso, aquí en este caso, cuando está muy caliente, se arrebata, entonces quema el producto. Y entonces quemas el producto y va a estar crudo. ¡Ay, no! Y en cambio aquí, en este momento, tiene la cocción perfecta. No, es que se ve súper bien, se ve súper bonito. Ya listo, mire, para hacerle así. Pero no, me tengo que esperar. Me tengo que esperar porque todavía falta. Lo vamos a poner un poquito en reposo en papel absorbente para que para retirar el exceso. Pero esta no es tu única opción. Digo, lo puedes hacer capeado. Lo puedes hacer empanizado. Lo puedes hacer encuerado. Nosotros le llamamos encuerado en el momento que yo lo pongo solamente con harina. Pero le pongo sabor y color a la harina y lo aviento. Entonces queda crocante, pero solamente tiene harina. ¡Wow! ¡Increíble! En el momento que le ponemos un líquido, entonces ya la textura cambia. No es lo mismo un crocante que un témpora. ¡Increíble! Bueno, pues vamos a quedarnos aquí en la cocina de Giros. ¡Regresamos! Ya estamos en la cocina de Giros. Ya estamos en la parte de la degustación. ¡Qué rico! A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a montar un taco ya. Entonces aquí, miren, lo primero que vamos a poner es la mayonesa de chipotle. Recuerden, importante, mayonesa. Luego, plumas de aguacate. Después le vamos a poner nuestro pescado. ¡Ay, no! Ya se me está haciendo agua a la boca. Luego le vamos a poner nuestra ensalada. ¡Ajá! Montamos. ¡Wow! ¿Qué es eso que le estamos poniendo arriba? Una tortilla crocante, que es solamente como decoración. Y miren nada más aquí el acompañamiento. ¡No! ¡Salsa de conejo! ¡Hombre, señora bonita! De verdad, usted tiene que hacer esto. Tiene que hacer esto. Se ve delicioso. Justamente aquí en el platito estamos viendo. Puede ser guacamolito, la salsita, el limoncito. Todo rico y delicioso para hacerlo el día de hoy. ¿Por qué no? ¡Cómo no! ¡Consentirnos! Hoy se debe de consentir. Hoy se debe de consentir. Pero también hay que consentir a mis compañeritos. ¡Cathy y Alex! ¡Vénganse de este lado, por favor! ¡Órale, Ricardo! ¡Qué riquísimo se ve esto! ¡Qué espectacular, hermano! Mira, por supuesto que le voy a pasar de este lado. ¡Guau, Ricardo! ¡Qué rico está esto! ¡Qué maravilla! ¿Sí se antoja o no? Además, la presentación está increíble. Está de verdad maravilloso. Gracias por compartir una de las tantas recetas que tienes. Es un gusto estar con ustedes. La verdad que es bien importante poder compartir con la gente que más queremos. Ajá. Esta parte de la proteína, ¿saben que la podemos combinar? Hoy tenemos una campaña a nivel mundial en donde las legumbres son parte importante para nosotros. Poder combinar algún plato vegetariano, vegano, algo que fuera de proteína natural es bien importante para nuestro pueblo. Claro, claro. Y aparte, parte de la riqueza de nuestro país que es tan generoso, tan abundante, todo es fresco, todos los vegetales, todas las frutas y todo se puede mezclar con un poquito de creatividad y de los mejores. Un poquito de toque. Recordemos que esto, la base más importante de la cocina yo creo que viene de nuestras madres. Claro, claro. No hay nada que podamos cambiar de un plato de nuestra mamá. Es verdad. Hoy la verdad que un saludo para mi madre. Es bien importante felicitar a todas las madres porque sin ellas no estaríamos nosotros. Sí, es cierto. Mira, y ya queremos probar, mi Richie. Adelante, adelante. ¿Cómo empezamos? A ver, ¿cómo agarramos el taco? Que lo reparta, que lo reparta. Ok, agarramos un taquito. ¡Ay, qué sabía! A ver, yo ahora te voy a agarrar aquí. Con gusto. Pásale, pásale. Y aquí, ¿le echamos algo o ya le damos la mordida? Directo denle en la mordida porque eso ya tiene. Estratégicamente hizo cuatro, mi Richie. Cuatro, uno para cada uno para que vean. Ándele. Pruebenlo. Adelante, por favor. Con gusto, va a ser un gusto y un placer. Está realmente increíble, la mezcla de sabores es fantástica. Delicioso. Yo no entiendo cómo no eres gordito, mi Richie. Comiendo tan delicioso, comiendo tan saludable, tan maravilloso. Oye, cuéntame, ¿cómo te localizamos? Si tienes redes sociales, ¿a quién más te manda saludos? A ver, ¿dónde trabajas? Si das plazas en alguna universidad, así Padrichi, Maduruapan. Si vas a participar en el congreso, queremos saberlo todo. Bueno, vamos a tener dos participaciones en el congreso. Primero lo que vamos a hacer es el simulacro del récord Guinness del guacamole. Es bien importante comentar esto porque tiene una metodología en cuestión de higiene, manipulación de alimentos. ¿Y dónde te localizamos? Estamos ubicados en California número 39, Colonia Ramón Farías, en Uruguay, Panmichon. ¡Guau, maravilloso! Muchísimas gracias. Y esto fue la cocina de giros. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a morderle al taco, ¿cómo no? ¡Y nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el antojo casi me domina